Miren como se delatan las cosas y como queda el plan expuesto y lo que sigue no es en defensa de Abel Martínez ni en detrimento de Danilo Medina. Simplemente las cosas son como son y punto. Señores, una aparición muy... ¿Cuál sería la palabra? Bueno, miren, Juan Ariel Jiménez, intelectual, académico, joven prometedor de la política dominicana, sale una noticia de los periódicos en las que se informa que ya él culminó su compromiso con Harvard. Es el mismo joven dominicano que, dadas sus obligaciones en Harvard, no pudo acompañar a Abel Martínez en su campaña. De hecho, se dice, y no sé si esto sea cierto, que Abel Martínez le ofreció la vicepresidencia a él y la habría declinado también por el tema de su compromiso en Harvard, lo cual para mí es humanamente totalmente comprensible. Porque si Juan Ariel Jiménez tenía como meta de vida llegar a ser profesor de Harvard, pues bueno, en el momento que se le ofreció eso, no había por qué postergarlo. Hoy día ya él puede exhibir en su currículum que él fue profesor en Harvard. Entonces, Juan Ariel Jiménez sale en los periódicos comunicando que ya culminó su estancia en Harvard y que ahora viene un proceso de relevo definitivo en el PLD. Pero esa noticia se da en el mismo espacio-tiempo, en el mismo horizonte en el cual se rumora que Danilo Medina y Charlie Mariotti van a actuar de cara a Abel Martínez hasta las últimas consecuencias. O se expulsa o se acorrala de una manera tal que quedará en evidencia lo que le podrá pasar a quien sea en el futuro. Si decide tomar el camino de Abel. Hate usted los cabos o coloque las piezas en su lugar. Que aparezca el nombre de Juan Ariel Jiménez en medio de todo esto. En medio de la accidentada caída de Abel Martínez, no es más que una señal clara de que Danilo Medina ya le tiene sustituto a Abel Martínez y que ese sustituto joven dentro del partido es Juan Ariel Jiménez. Naturalmente, no estoy con esto vinculando de forma directa a Juan Ariel Jiménez a esto. No, no, no. En el universo de Danilo Medina, la figura política joven que va a ocupar el lugar de Abel Martínez es el hijo de Felucho, el joven académico intelectual dominicano Juan Ariel Jiménez. That's it, como dicen los gringos también. Como que dos más dos es cuatro. Danilo Medina ya le tiene sustituto a Abel Martínez. Una pregunta que tenemos que hacernos es si Danilo Medina le encontró respuesta a la salida de Abel ahora o si ya él tenía ese plan B ahí aparcado por Silas Moscas. Naturalmente, nadie se siente a gustos sabiendas de que es el plan B. Y en este caso, yo no digo plan B en términos expectivos, sino de que Danilo sabía que él en su cabeza podía contar con Juan Ariel Jiménez. Porque, sea dicha la verdad, en ningún momento Abel Martínez le fue una figura digna de confianza a Danilo. Y yo decía, es un matrimonio raro porque ambos se engañan a conciencia. Abel finge que le cree a Danilo Medina y Danilo finge que le cree a Abel su ficción. ¿Usted me entiende? O sea, Abel Martínez finge creerle a Danilo Medina. De la boca hacia afuera. O sea, lo que Danilo dice de la boca hacia afuera. Pero entonces, Danilo le finge a Abel Martínez como que él no sabe que él está fingiendo. Es un asunto de locos. Pero esa era la interacción humana que se daba entre Abel y Danilo Medina. Pero ahora, inmediatamente después de las elecciones, la gravedad de las circunstancias pudo más que ellos dos. Y no le quedó más remedio, sobre todo a Danilo Medina, que tener que quitarse la careta. Señores, literalmente hablando, Abel puede irse del PLD cuando él quiera. Porque Danilo Medina ya le tiene sustituto. Y repito, ese sustituto es Juan Ariel Jiménez. El joven académico, intelectual, hijo de pelucho. Ese es el sustituto de Abel Martínez en el PLD. Naturalmente, ocupar el lugar que dejó o que está por dejar Abel Martínez en el PLD. Independientemente de que mañana usted vea que Abel salga abrazado con Danilo. No se fíe de eso. No se lleve de eso. Recuerde el tema aquel con la alianza. Tanto que se dijo que la alianza iba en buenos términos. Y miren qué cosa. ¿Ustedes vieron acaso a algún dirigente importante del PLD haciéndole compañía a Omar en los días finales? ¿Ustedes vieron, por ejemplo, a Danilo Medina apoyando a Omar? No. Y pongo este ejemplo porque es el caso más ilustrativo de lo disociada que estaba esa... Lo disociada que estaba, señores. Esa... ¿Cómo decir? Esa alianza. Rescate RD. Y tenían a duras penas que rescatarse ellos mismos. Entonces, señores. Eso que está pasando en el PLD, y lo dije anteriormente. Danilo Medina tiene la presión. Él, él, siente que tiene que limpiar la casa. Porque él teme que lo de Abel Martínez se convierta en una reacción en cadena. Pero hacia afuera tiene entonces otro reto. Porque en el PLD están mirando hacia afuera. Y ven a Leonel Fernández como el líder genuino de cara al 2028. Pero lo que hace más interesante a la fuerza del pueblo es que ya no solo se trata de Leonel. Y es que si sacan de circulación a Leonel, la fuerza del pueblo tiene un excelente plan B. ¿Y cuál es ese plan B? Omar Fernández. Que le ganó al presidente Luis Abinader allí donde su propio padre Leonel fracasó. Amén de que se diga de que fue con los votos del PRM, 80 mil y tantos de votantes que no querían a Guillermo Moreno. Bueno, pero los fenómenos son así. Los fenómenos aprovechan, capitalizan situaciones inusitadas. Y luego viene el golpe. Y cuando se da el golpe ya nadie recuerda los giros de suerte que llevaron a esa persona a convertirse en un fenómeno consumado. Si por ejemplo Omar Fernández llegase a ser presidente en el año 2028, nadie va a decir, nadie va a recordar que en el 2024 él llegó a ser senador con los votos insurrectos de PRMistas que no le compraron el proyecto de Guillermo Moreno a su propio presidente y líder Luis Abinader. Nadie se va a acordar de eso. Sin embargo, él necesitó de ese giro para llegar a posicionarse. Así es el asunto, señores. Entonces, Abel tiene que tener claro que en el PLD él ya no es indispensable. Y que al menos en la visión de Danilo Medina, su rol culminó el 19 de mayo, inmediatamente después de las elecciones. Y que en adelante, todo lo que pasase en el partido tenía que tramitarse con Danilo. Aunque hay que decir que ciertamente cualquier cosa que haga Abel a partir del 19 de mayo sería vista justamente como un intento de posicionarse como la principal figura del PLD. Pero eso, señores, eso es algo natural, eso es algo inevitable. Habría que ver, analizándolo desde afuera, qué le conviene al PLD. Le conviene a ese partido seguir apostando al liderazgo de Danilo Medina. Porque aquí el problema no es la edad. Aquí el problema es que en función de la edad, ¿cuál es la vida útil políticamente hablando de Danilo? Entonces, vamos a sacrificar a Abel Martínez que tiene una vida útil políticamente hablando que cuadruplica ahora mismo la de Danilo. Sí, o sea, podemos contar con Abel Martínez por los próximos 25 años. Podemos contar con Danilo Medina por los próximos 5 años. Simple. Entonces, el PLD, y cuando digo PLD, me refiero a ese comité político equidistante de Danilo, tiene que pensar, tiene que sopesar, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Del lado de quién vamos a estar? ¿Del lado de este adulto joven que nos garantiza 20, 25 años? ¿O del lado del compañero Danilo que nos garantiza 5 años? Yo no sé, respóndase usted, o en su defecto, de no ser Abel Martínez, que sea otra figura joven que no esté comprometida con Danilo. Porque si es una figura joven que está comprometida con el expresidente Medina, entonces estamos casi en lo mismo. Ese es el dilema en el cual se encuentra el partido de la liberación dominicana ahora mismo. Pero, como dicen por ahí, más claro ni el agua. Se está hablando de expulsar a Abel Martínez. Y justo ahí se coloca una noticia que habla de que Juan Ariel Jiménez ya no tiene compromiso en Harvard, que ya le está disponible a tiempo completo para hacer política en República Dominicana. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de eso? Muy simple señores, ya le tenemos el sustituto a Abel. Y se llama Juan Ariel Jiménez. Así de simple. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Señores, nosotros estamos en pie para el próximo. Cuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.